Con mucho gusto para ustedes esta bonita selección que se titula Florita, Florita del alma Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu terrenura Y un visto brillar las estrellas Me persigue una triste amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Se notenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tu te encuentras muy lejos de aquí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido, Florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque nunca me vuelvas a amar No me importa, yo te sigo amando Y esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaras mi pena de muerte ¡Gracias!